Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Espero que estén súper bien. Aquí estoy otra vez con ustedes para traerles ahora este tutorial que fue una petición de Raquel1101, me parece, de Brenda. Yo te quise traer, Brenda, una opción diferente porque te puedo sugerir que uses tonalidades en color gris, se va a ver muy bien, cualquier tonalidad en color cálidos, yo te sugiero colores cálidos para esta fecha tan bonita, se va a ver bien, un smokey negro también o el típico pues el blanco con negro, hay muchas, hay infinidad de materiales que tú puedes usar, pero bueno, para que tengas una opción un poquito diferente de decir, este, pues pensar en algo no tan fácil de imaginarte así que digas, ay pues es que sí se va a ver bien. Entonces, yo lo que saqué fue esto, este, que espero sea de tu agrado y si no, pues cualquiera de las sesiones, está muy bien. Ok, lo de los accesorios, voy a tratar de subir el video, yo creo que va a tardar mañana, jueves, hoy es miércoles, para, para hacer un video completo de todos los tipos de accesorios y le sirva todo esto que ahí tú vas a poder ver. Hoy se me olvidó poner marete, salí a las carreras, de hecho, disculpe mi cabello, es que llegué todavía casi a trabajo con el cabello húmedo y no me gusta agarrármelo con esto así. Pero bueno, a lo mejor tú ahorita no crees que se ve bien, yo traté de combinarme para, para hacértelo así, pero lo tuyo va a ser todo negro la parte de arriba, entonces eso le va a dar mucho más como luz al look, porque va a contrarrestar muy padre. Pero este es el look, Brenda, en colores, como te digo, cálidos, tú puedes utilizar la misma técnica, a lo mejor en, en rosas, como rosas palo, también puede ir muy bien. Ya creo, me acabo de dar cuenta que el tutorial se grabó, eh, desenfocada la cámara, no sé por qué, ya me han pasado antes también, qué mala suerte, la verdad, quiero pedirles un enorme disculpa porque así lo subí, es opcional, si no se quieren quedar a verlo, yo lo voy a entender y, mi disculpa, la verdad, lo tengo que subir así por cuestión de tiempo, porque es un, yo me comprometí con, con Brenda a subirle este, este look y, pues ya la fecha se acerca y si no me alcanza a hacer otro, no, no quiero quedar mal. Entonces, bueno, se alcanza a ver un poco más o menos la técnica y la manera que se aplique, aplique las sombras. Pero, bueno, una disculpa, chavas, está desenfocada la cámara, gran parte del tutorial, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá después se los pueda hacer ya, que esté todo bien, pero bueno, espero que me entiendan y de verdad, mil disculpas. Y ya no les digo si se quieren quedar a ver, no, si, pues si quieren verlo, sigan conmigo. Gracias. Bueno, chicas, para empezar con el tutorial, ya traigo aplicada mi base para sombras y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un color blanco brillante en el área de la grima, pues a la mitad, podría decirte que es casi a la mitad. Después de ese blanco brillante le vamos a quitar el brillo mate del cuarteto 39 de Bisú, que es más bien un color, perdón, es más bien un color hueso, pero ya con el otro abajo agarra así como un poquito, pues es más bonito. Una vez aplicada esta sonda, ok, chicas, entonces, este naranja lo estamos aplicando en esta parte, ok, luego de ese, esto es muy bien rápido, pero está bonito, vamos a aplicar este color como vino en el final, haciendo la misma forma que tenemos acá. ahora, ya que tenemos eso del mismo blanco mate que aplicamos hace rato, vamos a usarlo en el hueso de la ceja. Una vez hecho esto, vamos a usar un color gris, un poquito oscuro, que puedes usar cualquier que tengas, pero no muy oscuro, o sea, es oscuro, pero al aplicar ya no es tanto. Y este lo vamos a poner aquí al final, en todo el final, recorriendo todo lo que es el arco este. Ahora, ya tenemos ese gris ahí, con un color negro, tengo arrollada la mano porque me hablado ni anoté un teléfono rapidísimo, pero bueno, es cool. Con ese color negro lo vamos a aplicar de esta manera, marcando donde es la línea del final y llevándolo un poco así como a toquecitos para que no nos quede tan fuerte. Solo estamos dando un poquito de profundidad. ¿Sí? Ya que tenemos ese color negro aplicado, ahora con el mismo color vino voy a reaplicar solo un poco en esta parte, para que no se nos pierda y se vea ahí la misma transición. Ahora, bueno, ya me voy a poner mi corrector y todo porque no andamos ya, vamos a perfilar. Recuerden, con un polvo bronceador mate o un polvo, puede ser también polvo de la cara, pero que sea más oscuro que el de tu color de piel. Yo estoy utilizando, porque ya me han visto mil veces, este. Entonces, si se fijan, perdonen, este, no lo estoy haciendo de manera tan definida al contorno. Hago esto con la brocha porque no me pienso poner rubor, porque me gusta más así el look. Estoy poniendo un color que es como en base de una anjita. Entonces, yo creo que va bastante bien si solo lo coloco así, ya no pongo nada en los, perdón, en las mejillas. Ahora sí, mismo sistema de arriba. Ok, arriba de los ojos, nuestro infalible delineador negro o sombra negra, como ustedes gusten, yo uso labios. El delineador negro lo que va a hacer es intensificar nuestra línea de las pestañas y hacer que se vean más tupidas. Ahora por debajo de las pestañas inferiores están los labios. Si se ve súper sexy, traerlos, pues, qué rajos y todo eso. Para empezar no va con el look, para empezar. Ahora, como es una fecha, pues romántica, vas a estar en una cena, muy rico. Pues no queremos que arroz, su marido va a acabar con tacada roja o rosa o naranja de color que traiga la boca. Ok, entonces para ahí están no sé eso porque te vas a ver súper bonita. Pero no creo que les guste estar así como con la sentación. Los hombres, al menos los que yo he conocido, que son así ya sea amigos o mi hermano, mis primos, son bien quisquillosos para eso. Entonces, hay que procurar que estar cómodos y no estarte preocupando por si, pues, ya hubo ahí un besito y ya te embarraste toda la cara y lo embarraste. Fue muy indoleible que sea el labial, ok. Entonces, yo personalmente aconsejo que nada más con un delineador, que me lo localizo, yo voy a utilizar en este caso de este color canela, con un delineador para labios, los perfilemos pero de una manera futil, o sea, no muy cargada, no carguemos todo el color del delineador. Este, si te fijas, se difuminó lo que es un poco el delineador y ya tiene color nuestros labios. Si quieres utilizar en un gloss, yo aconsejo, bueno, yo voy a utilizar el champán, color champán, de la línea color SDR, uno que viene también con el permanente, que a mí no me gusta mucho este, o sea, el gloss me gustó. Y vamos a aplicar un toque de brillo. Aquí me voy a poner las pestañas y regreso. Y bueno, chicas, ya apliqué mis pestañas, me puse unas muy naturales, de hecho, si estarán a lo largo de las mías, pero, bueno, así le da un poquito de cambio a los ojos, ¿no? Y en la línea de agua me puse delineador blanco. Ya saben que en ciertos looks me gusta porque abre la expresión de los ojos, la mirada. Bueno, Brenda, pues este es el look que yo traje para que uses esta noche tan especial si te gusta y si optas por alguna de las otras opciones que te di al inicio, pues, entonces a mí es muy, muy válido y te van a ir muy bien. El chiste es que te sientas hermosa, que la pases genial, todas pasenla genial. Bueno, besitos. Chao.